Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente Y formó el Señor Dios el hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices el fólico de la vida y el hombre fue hecho alma viviente Ahí a la vuelta, Génesis 1, 26 y 27 Entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre ella y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios le creó varón y hembra los creó Y dice Dios façamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y domine sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre el gado y sobre toda la tierra y sobre todo réptil que se mueve sobre la tierra y creó Dios el hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó macho y fêmea los creó inclinamos nuestros rostros inclinamos nuestros rostros Padre eterno Pai eterno te damos las gracias por este precioso momento te damos las gracias por este precioso momento porque tú nos permites aún respirar este aire porque aún nos permite respirar este aire y abrir tu bendita palabra de Dios y oír tu palabra bendita de Dios sabiendo que en ellas tenemos la vida eterna sabiendo que en ellas tenemos la vida eterna y estamos en un lugar y estamos en un lugar creo que es el lugar más alto sobre la tierra creí que es el lugar más santo sobre la tierra y ese es un gran privilegio para nosotros y ese es un gran privilegio para nosotros ya que es por elección y por tu escogimiento ya que es por elección y por tu escolhimiento y creemos que no es una casualidad y creemos que no es una casualidad fue una escena ya representada en los cielos ya fue una escena representada en los cielos y ahora se ha manifestado en este día en este lugar y ahora te ha manifestado en este día y en este lugar abre la mente el corazón de mis hermanos abre la mente el corazón de nuestros hermanos bendice al varón y a su familia de este lugar que permite que un grupo de ovejas todavía permanezcan juntas en este lugar para darse calor a través del Espíritu Santo y cerrar las puertas del enemigo gracias Señor por ese privilegio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amén tomen asiento mis hermanos yo deseo hermanos que cada uno de nosotros podamos hacer un examen y hacernos la pregunta realmente ¿quiénes somos nosotros? y hacemos la pregunta realmente ¿quién somos nosotros? de donde procedemos porque yo para conocer quien soy tengo que averiguar acerca de mis antepasados tengo que averiguar acerca de mis antepasados entonces al averiguar yo voy a obtener un resultado y aquí la Biblia nos dice dos escrituras y aquí la Biblia nos dice dos escrituras dice que el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios dice que el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios y también dice que fue hecho del polvo de la tierra entonces vemos aquí dos escrituras entonces vemos aquí dos escrituras tenemos que saber colocar y tener una representación en nuestra mente tenemos que saber colocar y tener una representación en nuestra mente yo creo que los hijos de Dios somos inteligentes yo creo que los hijos de Dios somos inteligentes somos sabios yo creo que no somos menos que otros yo creo que no somos menos que otros la simple razón es que nosotros la simple razón es que nosotros al venir a este mundo al venir a este mundo hemos venido en un estado inconsciente y eso es lo que cada ser humano se tiene que acordar que estamos en un estado inconsciente y eso que cada ser humano tiene que lembrar que estamos en un estado inconsciente y para salir de esta situación y para salir de esta situación para salir de un estado en que no debíamos de estar y para salir de un estado en que no debíamos de estar entonces tenemos que recurrir a la historia, a la Biblia para saber nuestra procedencia y nos damos cuenta que Dios dice que hizo al hombre y nos damos cuenta que Dios dice esto al hombre a la imagen y semejanza entonces tengo que ir a averiguar quién es Dios a ver quién es Dios tengo que saber quién es el Padre que hizo los cielos y la tierra o sea, en otras palabras, mis queridos hermanos tengo que salir de este sistema tengo que salir de este mundo tengo que salir de esta atmósfera para que mi mente, mi corazón y ser pueda trasladarse inmediatamente no solamente hacia las estrellas ni hacia el sol hermanos si no tiene que ir más allá del firmamento porque recuerden que el apóstol Pablo dijo que él miró cosas que él vio cosas que no alcanzó no alcanzado a ver el corazón del hombre que el hombre no puede alcanzar a ver entonces eso es lo que tenemos que hacer hermanos de donde procedo yo de donde yo vim de donde proceden ustedes de donde ustedes vieran y por que razón estamos acá y por que razón estamos aquí que cosas estamos haciendo acá que cosas estamos haciendo aquí para que hemos venido a esta ciudad para que hemos venido a esta ciudad entonces comprenderemos que hay una planificación que hay un camino que nos trajo acá hay un camino que nos trajo aquí y según Génesis 1 y 7 perdón, Génesis perdón 2 y 7 dice que nosotros venimos del polvo de la tierra dice que nos viemos do por la tierra y muchos años y por miles y miles de años hermanos y muchos años y por milhares y milhares de años nos han hecho entender que el hombre procede del polvo de la tierra pero realmente hermanos nuestra creación viene desde lo alto porque Génesis donde hemos leído 1 y 26, 27 dice que Dios nos hizo a la imagen y semejanza de Dios entonces vamos a ir a la Biblia y dice que la Biblia dice que Dios es espíritu entonces Génesis 1, 26, 27 entonces Génesis 1, 26, 27 procedemos de una naturaleza espiritual procedemos de una naturaleza espiritual una naturaleza divina una naturaleza divina porque fuimos hechos a imagen y semejanza del Todopoderoso porque fuimos feita a imagen y semejanza del Todopoderoso y ese Todopoderoso y ese Todopoderoso es un Espíritu eterno hermanos entonces yo fui hecho y ustedes fueron hechos y ustedes fueron feitos criaturas eternas hermanos y estando en esa condición y estando en esa condición nosotros no caímos hermanos no hemos caído no hemos caído en esa condición cuando ha caído el hombre cuando caí el hombre al ser manifestado en esta tierra al ser manifestado en esta tierra cuando ese Espíritu eterno vino de lo alto cuando ese Espíritu eterno vino de lo alto y se posó y tomó un cuerpo humano y se colocó y puso un cuerpo humano ahí vino la caída hermanos ahí vino nuestra desgracia ahí vino pero hubo alguien que pervertió la condición que estaba en el principio porque éramos conforme a la naturaleza de nuestro padre y Satanás dice la palabra y el mensaje que condenó la voz de Dios y esa voz ha sido condenada hermanos desde el principio y esa voz ha sido condenada desde el principio porque Dios siempre ha hablado a sus profetas para que los profetas vengan a la tierra y que ellos puedan hablar a los hijos de Dios que descendieron desde lo alto para que ellos nos saquen de nuestra inconsciencia y por qué y por qué porque mis estimados hermanos sabía el secreto sabía el secreto sabía como salir de nuestro estado en que nos encontrábamos nosotros en esa condición hermanos no podíamos hacer absolutamente nada y Abel sabía él tenía la llave como salir de nuestro estado de inconsciencia en otras palabras él tenía las llaves para salir de este sistema y reconocer de donde hemos venido reconocer que nuestro Padre es un Todopoderoso hermanos no somos menos aquí hay príncipes de Dios aquí hay princesas de Dios y eso es lo más grande que el hombre puede reconocer hermanos porque yo tengo que tener naturalmente una partida de nacimiento porque esa partida me demuestra que yo soy de un padre y una madre pero tengo otra hermanos que antecede esa partida y esa fue escrita en el libro de la vida hermanos y por eso estamos acá hermanos para saber y salir de nuestro estado inconsciente en que nos encontrábamos y por eso es que vino un ángel para que vino para reclamar para para reclamar para reclamar que nosotros no somos de este mundo no somos de esta tierra hermanos porque la Biblia dice mirar a mí todos los términos de la tierra y y por que dijo así la palabra porque todos los términos todos los sistemas todo el cosmos todo el mundo va a llegar a su fin hermanos por eso dijo mirar a mí dice Jehová y es mejor que ahora lo hagamos ahora estamos a tiempo ahora estamos realmente teniendo un gran privilegio hermanos porque es lo mejor hermanos porque es lo mejor hermanos caminar en el evangelio dice el hermano Brana es lo mejor que le haya podido pasar a la raça humana hermanos y saben por qué porque hay un hombre que se escapó del sello de la muerte hermanos y eso es lo que nosotros para eso no estamos preparando hermanos y miren cuántos años viene luchando el casi ya siete estamos entrando en el año siete mil hermanos de Adán a Noé dos mil años y Dios trajo juicio y Dios trouxe juicio la misión de Noé era entrar al arca pasaron dos mil años más Dios Dios quiso destruir una vez más este mundo porque estaba hasteado hermanos estaba 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 cansado de ver como la gente se comportaba hermanos pero ahí vino un hombrecito que el diablo ni cuenta se dio hermanos porque al principio el diablo tomó una lama porque al principio el diablo tomó una lama para malograr el sistema de Dios y lo logró hermanos pero no se dio cuenta que pasaron dos mil años más y Dios tomó una damita y resultó naciendo en un pesebre y nadie se daba cuenta hermanos cuando se dio cuenta el diablo hermanos cuando ese hombre estaba desarrollando su ministério ahí vino el diablo a temblar hermanos y aún de pequeño lo persiguieron quisieron matarlo y aún así perseguieron y quisieron matarlo entonces ahí es hermanos ahí está hermanos donde nuestro señor dijo ¿saben qué? donde nuestro señor dijo ¿saben qué? Padre mío no derrames tu ira contra este pueblo no derrames por favor no derrames por favor tengo lástima me dan pena me conmueve ver sus actitudes pero yo quiero que tú le des una oportunidad yo he venido a interceder por ellos pero no mi palabra tiene que dar cumplimiento yo había dado mi ley en el principio el hombre cogió del árbol prohibido y mi ley demandaba muerte así que mi ley se tiene que cumplir jesucristo dijo señor permíteme tomar el lugar de mis hermanos permíteme pasar todo el reproche a mi todo el vituperio toda la vergüenza yo estoy dispuesto para eterno aunque no quisiera tengo temor pero por amor a mis hermanos de acá de este lugar de Brasil de esta ciudad yo quiero derramar mi sangre quiero que ellos salgan de su estado inconsciente que se encuentran y jesucristo fue llevado a la cruz y la biblia no escribe todo lo que pasó hermanos un profeta en este tiempo dijo a él lo han desnudado lo han desnudado hermanos la muerte más vergonzosa la muerte más trágica que ningún hombre haya podido pasar hermanos y por eso es que nosotros como hijos de Dios venimos a recordarles que es lo mejor hermanos que nuestro sacrificio nuestra vida hermanos y hacernos recordar que nuestra descendencia no es de acá hermanos nuestra descendencia viene desde lo alto allá nosotros estábamos reunidos y estábamos haciendo una sesión para ver que cosas vamos hacer ante la caída de Adán todos ahí estábamos presenciando hermanos y por eso venimos nosotros encabezados con nuestro hermano Brana para que él nos haga recordar y miren el hijo pródigo el hijo pródigo tenía todo hermanos el tenía todo en casa pero él llegó el momento en que va a su padre y le reclama su herencia sale de su casa teniendo un padre amoroso y rico que él no tenía nada solamente estaba esperando la herencia de su padre y el padre conviene y dice bueno es mi hijo no le voy a negar y se va por el mundo y llega el tiempo en que este hijo pródigo se cansó posiblemente iba a la cantina posiblemente estaba con los amigos que se yo hermanos y se vio en la miseria y la biblia dice que estaba comiendo alimento de puercos allí en una condición paupérrima y en esa condición está todo ser humano aparentemente no se ve aparentemente parece que no sucediera hermanos pero sí está sucediendo hermanos porque en este mundo hay dos reinos hermanos usted se coge de uno o del otro la decisión está en nuestro ser hermanos a alguno de esos dos reinos le vamos a seguir y nosotros nos hemos dado cuenta ahora en este tiempo que hemos reconocido que este mundo no nos pertenece así como el hijo pródigo la biblia dice que volvió en si o sea él estaba en un estado de locura inconsciente y reaccionó y dijo que hago acá si en la casa de mi padre tengo todo él alimenta muchos así que tengo que regresar se puso contento alegre y me voy a casa lo mismo le pasó a Jacob cuando Faraón ya estaba allí ante su presencia le dice mi señor cuántos años son tu peregrinar cuántos son tus días de peregrinar muchos son los días de mi peregrinar miren hermanos este patriarca tantos años en la tierra y no tenía un lugar establecido hermanos era movido de un lugar a otro y así andaba o sea es un peregrinar hermanos por eso es que el arca en el antiguo testamento andaba de un lugar a otro hermanos porque es dando a entender que la misma ruta nos espera estamos estamos en un peregrinar en esta tierra necesitamos salir de ese estado de inconsciencia hermanos y hay otro caso que habla el hermano neuróticos habían quedado un poco así fuera de si y lo estaban cuidando por unos especialistas y dice que en una ocasión lo llevaron a un bus y en el bus lo llevaron a unos lugares para que ellos puedan desestresarse para que ellos puedan tener un recreo y uno de ellos dice que bajó por la colina y se fue por unos caminitos y llegó a una cabaña y él se acordó que esa cabaña era de él ¿por qué creen que el hermano Brannan habla eso? por gusto no hermanos nos habla como niños hermanos nos habla como sus pequeños engreídos hermanos nos habla como sus pequeños porque él también ha tenido ese corazón que nuestro Señor Jesucristo él también le ha dolido la situación del mundo hermanos se imaginan predicar el evangelio en los Estados Unidos viajar de este a oeste de sur a norte manejar cinco mil doscientas millas hermanos predicar lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo eso hacía un profeta hermanos ¿por qué? por amor hermanos él dijo yo ya soy salvo si yo quiero agarro y me siento si yo pudiera vivir cien años más yo ya soy salvo yo ya puedo estar en la ribera del río en la orilla del río para poder disfrutar mi vida o mis años que me quedan pero no puedo porque tengo amor por las almas el Espíritu Santo no me dejaría sentado aquí hermanos no el Espíritu Santo tiene un fuego hermanos que nos mueve a visitar nuestra semente a dejar amor hermanos a sembrar gracia y misericordia ¿por qué? porque eso está dentro de nosotros tenemos que producir conforme el corazón de Dios conforme al Creador y ese Creador para poder entendernos él también bajó esta tierra hermanos se vistió de carne hermanos ¿por qué razón se vistió de carne? porque él tenía que dar el ejemplo él tenía que dar cumplimiento a su palabra ¿y cómo así? ¿y cómo hizo? él dijo Adán si tú comes vas a morir oh dijo cuando cayó se puso muy triste cuando cayó se puso se colocó muy triste Dios dijo para hablar lo más claro para hablar más claro Adán me comprometió a bajar a la tierra o fez o bajar a la tierra y él bajó y él bajó ¿y qué le hicieron? ¿y qué falaron? le dieron el nombre más bajo Beelzebú lo odiaron tanto hermanos que Simón se burló en su casa y él sabía hermanos él sabía que Simón tenía algo en la manga del brazo y él sabía que Simón tenía algo en la manga del brazo el hermano Brandon dice ustedes creen que la agenda de Jesús no estaba completa creen creen nuestro Señor Jesús no estaba cansado para ir a la casa de Simón y sufrir una afrenta y sufrir y sufrir ahí una burla pero él de todas maneras fue porén él de todas maneras fue ¿por qué? porque había una semente una cita celestial una cita celestial hermanos se llevó a cabo ahí en esa casa de Simón y le trajo el mejor ungüento hermanos el mejor perfume de una prostituta hermanos ¿por qué? porque estaba cansada de la vida también hermanos posiblemente tenía su esposa su padre su madre postrados en cama y entonces ¿qué le quedaba ahí hermanos? tanto hombre que le engañaba estaba harta de la vida hermanos y esa es nuestra condición nuestra que nos encontramos cansados nos encontramos hermanos en un mundo perverso miserable que no vale la pena hermanos por eso es que Abraham obedeció y estaba buscando una ciudad que no sea edificada por manos humanas que no él estaba buscando una ciudad hecha por un arquitecto no de este mundo hermanos un arquitecto eterno en otras palabras hermanos este cuerpo es nuestra casa pero esta casa está empeñada hermanos pero alguien tuvo que venir a esta tierra y pagar el empeño y por lo tanto ese que vino a reclamar esa casa dijo la cuenta está saldada como está saldada yo vengo a reclamar y nos saca del empeño y entonces hermanos nosotros para podernos irnos tenemos que salir de este sistema romper la atmósfera hermanos ¿para qué? porque tenemos que pasar por la quinta dimensión y no podemos pasar la quinta hermanos sin el Espíritu Santo sin tenerlo a él tenemos que tenerlo tenemos que recibirlo así como esta mujercita lo recibió con el mejor perfume hermano y cuál es el perfume mejor mi vida su vida no es palabras no es literatura no es intelectual no es denominação es nuestra vida hermanos la gente está mirando como vivimos la gente no está olhando la gente no le escucha lo que usted dice la gente mira sus actitudes la gente escucha lo que dice la gente al escucharles está chequeando lo que usted dice está chequeando lo que usted dice por eso hermanos tomemos una oportunidad más y vamos a nuestra escritura hebreos tengo que remachar con la escritura porque si no posiblemente dice bueno el hermano julio vino nos habló no necesitó las escrituras pero yo creo que no debemos hablar mal hermanos debemos ser sabios si yo Dios me da mi experiencia Dios Dios me da mi luz entonces yo camino de acuerdo a la luz que yo vejo de acuerdo a la luz que Dios me da yo no puedo exigir a alguien que camine como yo porque no sé bajo que luz sigue pero estamos confiando que estamos bajo la luz del séptimo ángel hermanos y solamente necesitamos recordar lo que él nos trajo porque la biblia nos aclara el mensaje y el mensaje nos aclara la biblia hermanos es ambos es mutuo son dos alas hermanos dos alas son los que tienen las águilas y aquí estamos alimentándonos de pico a pico hermanos amén hermanos aquí por eso es necesario hermanos como el siervo clama por las aguas así clama mi alma por la palabra por la palabra amén ojalá se acuerden del hijo pródigo y del soldado francés son dos perlitas son dos perolas y el hermano Obrana predicó que este cuerpo tiene cinco sentidos y el espíritu también tiene cinco sentidos esos canales fueron tapados por el diablo tapados por el diablo entonces tenemos que abrirlos para que fluya el agua y aún tenemos otro sentido que es la fe amén eso es lo mejor hermanos vamos a recordar que no somos de acá vamos a lembrar que no somos de aquí dice hebreos 2 14 así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre a ver como es esto si Dios nos hizo a su imagen y semejanza ya estábamos allí arriba pero como nuestro hermano mayor Adán cayó y Dios dijo ahora tengo que bajar porque él había dado la decisión el día que com más de él vas a morir pero nos damos cuenta hermanos que el mismo todopoderoso tenía que cumplir su misma palabra hermanos por eso dice por cuanto los hijos o sea ya éramos hijos y cuando cayó Adán le preguntó aquí al hermano Roger Ramón ¿vos hermano quieres bajar a Nuevo Hamburgo? porque cayó nuestro hermano Adán ¿de qué lado estás? ¿de qué lado estás? ¿de aquel querubín Lucifer? ¿de aquel que ven de Lucifer? ¿de Miguel? ¿de Miguel? dijo no yo voy a Nuevo Hamburgo a pelear a brigar en otras palabras yo bajo a participar de carne y sangre yo bajo a manifestarme de carne y sangre para luchar contra el diablo para luchar por la redención yo soy tu seguidor y todos hay una ceremonia una conferencia y decidimos bajar a este lugar hermanos ¿por qué? porque nuestro hermano cayó y necesitábamos conocer este sistema oscuro que había hermanos de alguna manera teníamos que venir ¿por qué hermanos? por la sencilla razón de que Satanás manipuló este sistema oscuro este sistema tenebroso y teníamos que mirar su mente y ahora lo conocemos hermanos pero ahora como lo conocemos no participamos hermanos por cuanto somos hijos de luz somos hijos de luz si o no somos hijos de luz somos hijos de luz no somos hijos de las tinieblas no somos hijos de las tinieblas entonces decidimos participar de carne y sangre miren los hijos bajaron los hijos bajaron o sea nosotros fuimos los primeros que bajamos hermanos o sea nosotros fuimos los primeros que bajamos y luego nos siguió nuestro creador nuestro creador mire así que por cuantos los hijos participaron de carne y sangre él participó de lo mismo participó de lo mismo miren como nos coloca en la eternidad él participó de lo mismo para qué para destruir para destruir por medio de la muerte por medio de la muerte al que tenía al que tenía el imperio de la muerte el imperio de la muerte esto es el el diablo el diablo ahí está ahí está y por eso estamos aquí hermanos y estamos contentos o no estamos contentes debemos ser debemos ser las personas más felices hermanos debemos ser las personas más orgullosas no somos cualquier cosa hermanos somos hijos e hijas de Dios porque procedemos de un Padre Eterno hermanos nuestros nombres algún día van a destellar hermanos van a destellar van a alumbrar hermanos porque somos nosotros los hijos del Todopoderoso vamos a Jó un ratito el diablo es muy tremendo hermanos el diablo es muy tremendo hermanos miren yo ando caminando por la calle o miro 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 ciudades hermosas vejo cidades bonitas miro hogares maravillosos lindos o olho lugares maravillosos lindos eso es bueno eso es muy bueno pero mira por en olhe si leemos acá si leemos aquí nos declara como nos dejó el diablo nos declara como nos dejó el diablo y el hombre que vive transitando todo el día y todos los años que vive caminando todos los días todos los años no se da cuenta no se da cuenta mire olhe Job 25 4 como pues se justificará el hombre para con Dios y como será limpio el que nace de mujer y aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente ni las estrellas son limpias delante de sus ojos ni las estrellas son limpias diante de sus ojos la razón es que cuando el hombre cayó hermanos toda la creación cayó toda la creación cayó todo todo dice acá está aquí está cuando menos el hombre cuando menos el hombre que es un que es un gusano un gusano un germe un bicho así dice Dios así dice Dios bonita mansión bonita mansión bonita bonita profesión lo que sea pero sin servir al Señor porén sin servir al Señor ahí está la respuesta ahí está la respuesta tarde o temprano vamos a necesitar de nuestro Salvador hermanos tarde o cedo vamos a necesitar de nuestro Señor hermanos siendo consciente ahora tenemos que hacerlo hoy hermanos porque si no lo hacemos hoy porque si no lo hacemos hoy lo vamos a hacer de todas maneras vamos a hacer de todas maneras pero no en este lugar hermanos no hay solución allí ya no hay alternativa hermanos allí no hay alternativa porque sabemos que el rico ahí estaba clamando Padre Abram le decía Padre Abram le decía por favor por favor Padre Abram por favor Padre Abram y era su padre era su padre iba a la iglesia y a igreja él hacía todo hermanos él hacía todo hermanos pero una cosa le faltaba seguir al Señor hermanos el Señor lo llamó le dijo ven y sígueme hubiera sido un hombre como Pablo hermanos hubiera sido un hombre como Pedro hubiera sido uno de los grandes hombres que muchos mensajes hubieran salido de ese hombre muchas predicas muchas enseñanzas pero lo encontramos en el infierno doblando sus rodillas y clamando Padre Abram manda Lázaro manda alguien que toque mi lengua con agua porque ya no puedo soportar más hay un profundo calor acá así que tú por favor envía a alguien para que refresque mi alma para que refresque mi alma y Abram le contestó ya es imposible ya no se puede tuviste tu oportunidad bueno bueno dijo pero te ruego Padre Abram por favor tengo ahí cinco hermanos tengo cinco familias que no saben acerca del reino por favor si tú envías de acá a un mensajero y predica tu palabra yo creo que ellos van a van a salir de su estado de locura van a salir de su estado de inconsciencia y van a que ese hombre llamado Jesús tenía razón que Abram y los patriarcas también tenían razón todos los hombres de Dios tenían razón y nosotros lo hemos matado lo hemos recuperado lo hemos dado lo peor que teníamos nuestra amargura nuestra ira fue contra esos hombres de Dios por favor Padre Abram envía mensajeros y él dijo no allí encima hay predicadores si enviara de aquí mensajeros daría lo mismo y no cambiaría la situación miren ese clamor por eso Lázaro dijo Pedro Pedro se encontró ahí como un hombre a ese que lo despreciaron a ese que le dijo que le dijeron que era hijo de un soldado romano le dijo tú tienes palabras de vida eterna a quien iremos a quien iremos aquí en esta ciudad a quien iremos aquí en esta ciudad podrá algún hombre darle las llaves podrá alguien guiarles podrá alguien ustedes ya lo tienen no debemos ser felices por eso hermanos no debemos ser las personas más contentas y vivir bajo el yugo de nuestro señor jesucristo ahí nuestra paz ahí está nuestra gracia nuestra misericordia todo lo que nosotros necesitamos allí está en ese vasito llamado jesucristo y él tiene su ministerio en la tierra predicando su palabra por eso podemos decir como Lázaro como Pedro a quien iremos porque él había encontrado a la persona más grande no había otra persona como él no había en ese tiempo y por eso hermanos estamos aquí para que reconozcamos y que nuestra mente sea limpiada con el Espíritu Santo y le voy a leer y con eso voy a terminar es un tiempo peligroso la edad más peligrosa es esta pero a la misma vez es la edad más gloriosa por eso dice la Biblia de gloria en gloria la Biblia no se equivoca hermanos yo yo a veces exagero hermanos porque preferible si me dicen sabes que hermano si yo voy a participar en una carrera tengo que prepararme si 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 mi enemigo corre 20 kilómetros al día yo tengo que hacer 40 para poder ganarlo para estar bien preparado porque si corro con él me va a ganar entonces acá debemos hacer lo mismo asegurémonos hermanos vayamos a todo seguro hermanos con nuestro pastor aquí a la cabeza todos apoyando la causa porque esa era más peligrosa que el mundo va a querer disparar contra el hombre hermanos y contra ustedes así que no hace caso a eso hermanos usted siga caminando si algo hablan mal hermanos usted tira el tacho eso porque no se debe escuchar lo malo el hermano dice juntense y hablen las cosas de Cristo las cosas de Cristo no tenemos por qué hablar otras cosas si somos descendientes del Todopoderoso nuestra semente es eterna y tenemos que producir lo que está dentro de nosotros nadie tiene que colocar algo porque somos genuinos somos puros nada de levadura y si alguien habla mal debemos ayudar a esa persona debemos darle algo mejor debemos amarlo porque no podemos estar hablando unos contra otros hermanos eso es peor que dispararle con una pistola por eso nuestro profeta dijo yo voy a hacer el círculo yo voy a hacer el círculo a ver eso me obliga a leer otra porción pero vamos con esto si tienen tiempo hermanos no tengo tiempo hermanos aquí está yo leo un poquito y me quedo muy admirado yo leo un poquito y ya fico muy admirado la mente el corazón el alma más brillante hermanos Dios nos ha dado en este tiempo y nosotros no podemos estar en situaciones vergonzosas hermanos debemos apoyarnos unos a otros en amor mire en Enoch quien creyó en Dios tanto hasta el punto que cuando él dio un paseo por la tarde con él cansado de estar en la tierra y se fue a casa con él ¿cuántos queremos irnos a casa? cansados vamos a seguir luchando por nuestra familia por nuestros seres queridos así como Enoch luchó y miren que precioso que estaba con Dios salió a pasear y Dios lo llevó usted no lo piensa hermanos solamente crea nada más y dice puede ser que yo pueda ser que yo tenga esa clase de fe pero yo nunca me pararé en la vía de otro que tenga esa clase de fe yo estaré agradecido con Dios por otro que pueda dar un paseo por otro que pueda dar un paseo o sea el hermano Brando dice bueno yo no puedo pero estaré agradecido que otro lo haga que otro lo haga eso era suficiente para él hermano eso se hacía contento que otro alcance su nuevo nacimiento estaba contento que alcance la adopción aunque él no lo alcance pero era feliz que otro lo alcanzara yo estaría agradecido con Dios por otro que pueda dar un paseo por la tarde y no tener que morir y ir derecho hacia arriba con él yo quisiera tener esa fe espero tenerla al fin del camino o antes de ese tiempo si yo puedo si yo puedo miren nosotros veríamos a Jesús nosotros vivíamos a Jesús Bloomington único Illinois en Illinois el 4 de septiembre del año 61 4 de septiembre de 71 4 años antes que parta 61 y vamos con último y ahí terminamos y vamos con últimos y ahí terminamos tratando de hacer a Dios un servicio pagina 29 Sheverport del 27 de noviembre del año 65 tratando de hacer un servicio a Dios Sheverport 27 11 de 65 ah 27 11 de 65 un mes antes que se vaya un mes antes que se fue a mis hermanos porque partió el 65 porque partió en 65 y miren lo que dice y recuerden y recuerden caerá en uno o el otro lado justamente lo que estamos hablando estaremos allá con Lucifer o estaremos aquí con nuestro Señor Jesucristo miren caerá en uno o al otro lado hasta que baje algún tiempo como una navaja afilada entre la diferencia de lo cierto y lo erróneo y lo errado recuerden que dice que entre la verdad y la mentira solo separa el filo de una navaja tiene que ser cada palabra de Dios de pasta a pasta hermanos no solo casi cada palabra sino cada palabra ya bajado hoy no a los luteranos ni a metodistas ni a pentecostales sino a esta era afiada o sea vivimos en la edad afiada hermanos la más peligrosa en esta edad donde el ungimiento del anticristo es tan perfectamente que engañaría a los mismos elegidos caerán en el lado erróneo equivocado si no lo miran como una cunha tengan cuidado no vivimos en una edad pentecostal ahora hemos pasado esa edad exactamente lo mismo como ha pasado luterano y pasó amén hermanos entonces vivimos en la edad más engañosa y debemos agradecer hermanos que todavía respiramos este aire para poder rendirnos a nuestro creador para poder hacer nuestro trabajo y reconocer hermanos que no somos de este mundo que nosotros hemos sido despertados hermanos ya no estamos bajo nuestra inconsciencia ahora estamos con nuestra consciencia hermanos con nuestra mente a luchar por nuestra vida eterna y por eso le agradecemos al Todopoderoso que todavía su sol sale hermanos que todavía da su lluvia que todavía da su alimento que todavía podemos nosotros venir a este lugarcito a lavarle y a cantarle hermanos y a poder cantar en su nombre porque no hay otro nombre hermanos una tumba está vacía y se pudrió carlo mal no igual todos los hombres grandes han muerto hermanos han sido atrapados por la muerte pero hay una tumba vacía nuestro líder nos dijo carguen su cruz cada día y sigan me dijo por eso estamos aquí hermanos Padre eterno te damos las gracias Señor por este momento que tú nos has dado para mío a nos recordar que no somos de este mundo peregrino que nosotros hemos dejado la situación del hijo pródigo hemos dejado la situación del soldado francés que a través de una guerra mundial quedó perturbada su vida pero tú tuviste la gracia de darle la vida de darle la memoria y él pudo reconocer una cabañita y allí se quedó con su padre y gracias a nosotros padre eterno te damos las gracias porque hemos reconocido esta pequeña cabañita para que aquí se nos sustruya para salir de esta dimensión y estaremos para siempre contigo en la gloria y a jamás afuera estrés afuera todo lo que nos achaca saldremos de esta casa de empeño gracias padre eterno por todo bendice a nuestro pastor a su iglesia y sigue dándole la vida por muchos años padre para que siga aquí siendo la luz y nosotros las pequeñas lumbreras gracias todo aquel que cree en el recibalo como su salvador porque no hay otra persona que lo pueda hacer Jesucristo es el único no hay más hermanos que Dios les bendiga gracias hermanos gracias hermanos